La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque no está. No le van a pa' fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué le falta? La cucaracha, la cucaracha, porque no quiere, porque no está. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no quiere, porque le falta Marihuana pa' fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no quiere, porque no quiere Ya no puede caminar, ya no puede caminar